muy buenas tardes mis amigos y amigas cómo están el día de hoy cómo está esta película con ella siempre la que está para comer unos poporopos vamos a estar hablando lo que está sucediendo con él sí porque en realidad que esto apenas comienza el nivel de transacciones que hubieron el día de hoy el día de ayer han sido realmente astronómicas y esto hace que todavía esto pueda estar viniendo y comenzando ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que está sucediendo porque los short sellers todavía no están vendiendo esto realmente están subiendo sólo de personas que están comprando extracción pero los sociales todavía tienen sus posiciones vamos a estar hablando sobre el tema sobre mi posición sobre que hay que mantener estas manos de diamantes fuertes porque esto todavía no ha terminado tenemos que ver realmente el potencial que tiene ella realmente a cruzar estos números increíbles y a romper récords porque ha estado rompiendo récords en este momento recuerden mis amigos y amigas de suscribirse al canal si no lo han hecho de la campanita para que notifiquen cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxes acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal y dale me gusta al vídeo para que este vídeo sea compartido a más personas vamos a estar analizando bien y en sí que lo que está sucediendo y que lo que pueda pasar la otra semana porque tiene mucho potencial ya estamos viendo realmente un incremento en el after hours pero vamos a arreglarlo a que se debe tener me gusta el vídeo y coméntenme todas nuestras manos de diamantes que bien firmes y en sí vamos a hablar sobre esta acción vamos bueno si esto comencemos realmente estamos como entre medios de esta película donde se pone realmente muy interesante y no sabemos qué es lo que va a pasar yo sé yo sé realmente comenzó el día llegó hasta los 35 dólares y en realidad que no podemos y en realidad que en esa parte nosotros pensamos que iba a llegar hasta los 40 dólares y después comenzó a bajar pero esto no significa mis amigos y amigas que esta acción no vaya a venir y vaya a pasar por un short squeeze mucho más fuerte en los próximos días tenemos que ver lo que ha estado sucediendo realmente lo primero es que esta acción subió solo esta semana un 112 por ciento que es increíble ok y que en realidad que haya caído realmente a lo que son 26 puntos 73 dólares no significa que está cayendo hasta abajo solo significa que está agarrando aire y que esto puede seguir subiendo y tenemos que estar adentro de este tren para no quedarnos perdidos extraviados tristes sin ese dinero que estamos esperando porque realmente tuvimos las manos de papel y vendimos y no nos seguimos en este tren que este tren tiene sus altas y tiene sus bajas pero muy posiblemente tendrá la ruta de llegar a la luna ahora tenemos que ver realmente los números de ms y porque son increíbles en estos cuatro días los short se los han perdido 1.3 millones de dólares que esto realmente siento que es el principio recordemos los que los otros se lo están acostumbrados a estar ganando pero en realidad que en estos momentos se están pidiendo dinero y esto no les gusta y tenemos que saber que ellos van a hacer todo lo posible para no seguir perdiendo dinero y hacer que muchas personas comiencen a vender pero tenemos que saber ciertos puntos sobre un short seller un short se lo realmente puede mantener su posición ok esto no significa que los otros a los ya comenzaron a vender no los short se lo están manteniendo su posición porque realmente no hay algo que les diga que algo ilegal que diga que ellos tengan que vender inmediatamente ellos pueden mantener su posición aunque cada vez que mantienen su posición ellos pierden dinero y aquí lo dice aquí muy claramente eres la religión for sure's to hold long under positions however they lose money every day they hold todos los short sellers están perdiendo dinero cada vez que espera que están esperando que estas acciones comiencen a caer porque las personas se esperen que comiencen a salir las manos de papel y que comienzan a vender y que esta canción comience a caer realmente fuerte ahora en realidad que eso no tenemos que demostrarlos hay que mantenernos fuertes firmes con nuestras manos de diamantes y esperar hasta el final porque en realidad que ahí es cuando se va a recibir el premio y estos short se los van a tener que comprar al precio que esta acción esté y por si la acción ya está bastante alta está 26 puntos 67 no tenemos que verlo realmente como algo positivo y tenemos que verlo algo como que tiene mucho futuro y en realidad que estamos hablando aquí que esta acción de am si ha sido una de las más credit durante estos dos días ha pasado por manos de 700 millones de manos realmente 700 millones y esto ha sido increíble para recursos ahora esto nos da a demostrar que si tiene el potencial y que si puede seguir subiendo pero todo es que nos mantengamos firmes ahora mis amigos yo me mantengo firmes en si tengo 58 acciones ahorita estoy ganando un mil por no 632 por ciento que son mil 336 dólares ahora yo no me preocupo realmente yo cuando veo que comienza a caer realmente no me preocupo sino que espero y me mantengo firme porque sé que al final de todo pueda venir algo muy positivo y yo quiero estar en el tren ahora todos los que no han vendido que se ha mantenido con las manos de diamante escríbame en la parte de abajo dígame si se han mantenido que lo que ustedes piensan pero realmente esto se ve muy positivo siento que la semana que viene pueda ser muy positiva para ella en sí y pueda tener un crecimiento espectacular yo realmente me pienso mantener vamos a estar hasta el final de la película porque a veces los finales son los mejores y eso es así pero creo que hay que tener paciencia porque hay películas bastante largas pero que al final no sorprenden y eso esperemos que pase con el mc como siempre mis amigos y amigas recuérdense que en lo que son los comentarios hay dos links uno de ellos es cinco estrategias como logré mis mentas realmente las quiero compartir son gratuitas y también recibirán actualizaciones de mis vídeos y el otro link es nuestro disco no está creciendo hablamos sobre acciones hablamos sobre noticias nos apoyamos entonces ven y presión en los recuerdes de mis amigos que no es imposible que todo lo pein hacer si ustedes quieren y nos vemos viendo hasta la próxima